Cuento de la sílaba Lu Lulú, Lucía y la luna Autora Andrea Ojeda Vera Había una vez una loba que se llamaba Lulú. Le gustaba mucho mirar la luna, grande y luminosa. La luna la miraba desde arriba muy sonriente. Lulú, que era muy amistosa, se hizo amiga de una luciérnaga, muy pequeñita, que estaba triste de no poder ver bien la luna por ser tan chiquita. Como Lulú la loba tenía muy buen corazón, le regaló una lupa con la que la luciérnaga Lucía pudo mirar la luna y las luces de las demás luciérnagas. Desde ese día, la luna Lulú y Lucía son las mejores amigas. Y Lucía no se separa de su amiga lupa, pues con ella las puede ver mejor. Pero ahora guardaremos silencio. ¡Shh! Pues de tanto jugar, ya les dio sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!